Bienvenidos a Gloria en tu hogar. Comencemos el día lavando ropa. Voy a lavar ropa blanca, he hecho un poquito de blanqueador, una pastica de jabón de tocador y jabón líquido para lavar ropa, la mitad de lo que normalmente he hecho. Miren esas camisas, eso es un mugrero, llegan, parece que se hubieran revolcado en polvo. Con este verano hay mucho polvo. Si es invierno porque es pantano y si es verano porque es polvo. Entonces miren, prendo, escojo el tipo de ropa o el tipo de enjuague, si es normal, si es muy pesado, la cantidad de agua, la lavadora lo sabe hacer, pero yo más o menos ya sé, y los minutos de lavar. Le quito enjuague y le quito centrifugado y pongo a lavar. Esto para que no me bote el agua, para que me haga el proceso de lavado de 32 minutos, no me bote el agua y yo pueda volver a restregar porque esa ropa sucia. Miren como tengo la poceta, la voy a desmanchar y también voy a pegarle una desmanchadita al trapero. Yo el trapero lo desmancho con jabón de baño o jabón de tocador, como ustedes le digan. También lo puedo hacer con jabón azul, pero ese lo hago con un proceso distinto que nunca les he mostrado. Después se los muestro. El mismo proceso que uso con la ropa, utilizando el sol. Pero bueno, otro día se los muestro. Aquí simplemente el jabón de tocador, como con el que uno se ducha, del más barato. Lo restreco. La voy a dejar enjabonada, no lo voy a enjuagar, porque después tengo que limpiar una zona allí donde se me regó algo, entonces ese jaboncito me va a servir. Ella no queda blanca como la luz, pues porque tiene como unas pinticas en la fibra, yo creo que ahí las pueden ver. Pero igual queda muy limpia, que es lo que me interesa. O sea, me encanta que se vea blanca, pero más que esté limpia. Ahora vamos con la poceta. Voy a mezclar un poquito de blanqueador con ajas en polvo. Blanqueador, límpido, lejía, no sé, como cada una le llame. Miren que no agregue agua. Y ya con una esponjita se lo aplico a todo el lavadero, como en toquecitos, porque no necesito que se, como que desaparezca, sino que se quede ahí haciendo su proceso de blanqueado. Esto si lo hacen en la noche, mejor, porque se levantan y encuentran la poceta o el lavadero limpio. Se lo dejan ahí actuando. Yo lo voy a dejar unas cuantas horas. Ahorita les muestro cómo va trabajando. Y mientras la lavadora trabaja y el lavadero se desmancha solo, yo voy a lavar esta losita del desayuno. Me preguntaba una de ustedes que si siempre seguía un orden para lavar los platos. Cuando es mucho, sí. Cuando hay una reunión o cuando el almuerzo de los sábados, que es mejor dicho ensucio hasta lo que no hay, sí. Ahí sí trato de los cubiertos primero, o los vasos primeros, después los cubiertos, después los platos. Bueno, les pongo un orden. Y la otra ocasión es cuando hago pescado o comidas que son muy fuertes, que son muy olorosas. Sí me aseguro de que primero sean los vasos, ese tipo de cosas. Pero de resto no, o sea, para lavar los platos de ayuno no estoy pendiente de decir la cuchara, si me enloquezco. No, 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 psico rígida, no. El pozuelo, pues, lógico, cada que uno Arregla, cocina Le hace un aseo Pero así profundo Solo una vez al día Normalmente en la noche Sino que ayer yo hice comida Los dejé comiendo Y yo tenía reunión aquí Del consejo de la unidad Porque estoy en el consejo Y yo me tuve que ir Ellos fueron los que lavaron Y si me lo dejan limpio O sea, sin migas, sin nada Pero nos van a poner a lavarlo Entonces por eso lo estoy lavando por la mañana Si no es en la noche Es en la mañana Tengo un video donde les enseño Todo sobre los guantes Cómo los desinfecto Dónde los guardo De qué marca compro Cuáles son los mejores Cuáles usan para la casa Cuáles para adentro No sé Si quieren ver ese video Se los dejo aquí Arriba en la i O me preguntan en los comentarios Gloria, quiero ver el video de los guantes Y yo con mucho gusto Se los pongo Al mesón Es solamente Y al fogón Quitarle como las miguitas Del desayuno Bueno La que esté a punto de comprar Cubierta O fogón O lo que sea ¿Qué le aconsejo? Yo le aconsejo En la acero inoxidable Miren La que tengo De vidrio Muy bonitas Pero eso se ensucia Y es maluco Para sacar En cambio La acero inoxidable Uno coge la esponjilla Y brilla Y se acabó O sea Si Les aconsejo La acero inoxidable Bueno Miren El grasero ¿Se acuerdan que en el video pasado Limpiamos esto Y digo divino Como es una mesa auxiliar Ahí quien sabe Que colocaron ellos Anoche Cuando fueron A lavar los platos O algo Y ahí quedó el grasero O esta mañana No sé El que haya sido No importa La lavadora Ya paró Entonces Miren lo que hago Es el momento De agregar Un tris De suavizante Un tris ¿Qué lave yo ahí? Lave los trapos de cocina Lave toallas Y lave ropa blanca No me le pasa nada Nada Y no importa Si mezclo Porque yo le echo blanqueador ¿Ustedes creen Que en las clínicas Que la funda de almohada La lavan Aparte de la sábana Donde se orina el paciente ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque le echan blanqueador Entonces no se estresen Que porque mezclo Yo aprovecho Lleno la lavadora Hasta arriba Con todo Y vuelvo a poner El ciclo Para que me repita El lavado ¿Qué diferencia hay? Que en este caso Voy a dejarme El enjuago Y el escurrido Y listo Ya ella termina sola Y me tocas a mí Tender la ropa Necesitamos una lavadora Que tienda ropa sola Les muestro Miren Esta me la dio La vecina Que tenía sembrada afuera Y sacó las grandes Y yo di una Venga para acá Recuerdan que tenía Que comprar una macetica Para esta Se las mostré En un video pasado Bueno Ahí está Miren Miren Que lindas La mala madre Floreció Les voy a mostrar Un rincón Que hice Afuera en el jardín Bueno Esta me la traje De allá Y la puse acá Esta también Me la traje De atrás Como por cambiar Ahí que se vea Un poquito distinto Miren Miren esta belleza ¿Saben dónde Me nació De la nada? Ya les voy a mostrar Miren Al fondo Allá debajo De esos cuernos Ahí me nació Ahí me retoñó Un piecito La arranqué Y me está saliendo más Se ve que había Una raíz de abajo Cuando yo llegué Quité todo eso Miren Ese palito Es de este Que enseguida Vamos a ver Que tiene unas flores preciosas Bueno Nos vamos Porque les voy a mostrar Que hice un pequeño ¿Cómo se llama? Un rinconcito De flores Aquí tenía unos Troncos Y los puse En este lado Miren Miren Estas flores moradas Es el piecito Que les mostré allá Y abajo Puse margaritas Oye Ya las tenía ahí Pero le puse más Más flores Y puse una orquídea Ahí me le da solecito Pero también me le da sombra Es un lugar No tan caliente Y sembré en los troncos Con Esto es como Como una especie de musgo Que tengo por allí Una canasta Yo me las he mostrado De donde saco como El musgo Una canasta De unos helechos Y eso ya no Pelecho Y no sé qué Pero la canasta No sale No sale De la parte metálica No sale Se formó Como un sarro Y ahí arranco Para los Cuernos Qué hermosura Y listo Bueno El frente Yo creo que Ustedes ya lo habían visto Pero les muestro Cómo quedó Porque me da Me da la movida De plantas Y bueno Cambia un poquito Aunque no se note mucho Una delicia Estará afuera Pero no se puede Vamos a limpiar El comedor Que está lleno De De millitas Y está suciecito Ellos ayer recogieron La arreglaron cocina Y nos limpiaron mesa Acá se nota El mismo siente uno Con el trapito Como el pegote Así uno lo vea Uno lo siente Cuando pasa El trapito Aprovechemos Y voy a hacer Unos pequeños cambios En este Sectorcito De mi sala Estas florecitas artificiales Me parecen Tan bonitas Me gustan mucho En ese ajarrón blanco Pero lo voy a quitar Este transparente Como que sí Como que no Bueno Enseguida van a ver Que las metí Definitivamente En otro Y acá Lo que voy a poner Son plantas Para que se luzca Ese espejo Ahora vámonos Hacia la ventana Ahí voy a Darle una sacudida A la ventana Hay que sacudirla Por ahí Dos o tres veces A la semana Porque tienen Una particularidad Bueno Aquí hay mucho insecto Mucha Abispita Mucha abejita Cuánto animalito hay No sé por qué Como que llegan Volando a esa ventana Y se golpean O no sé Ahí caen Caen ahí debajo Donde cae la cortina Donde caen los hilos De la cortina Ahí siempre encuentra Uno En vez de mugre Y polvo Una mano De insectos Chiquiticos Chiquiticos Diminutos Que uno Si no me pongo Las gafas No los veo Bueno Ahora nos vamos Con tema Almuerzo Algo sencillo Unos espaguetis Les voy a agregar Un guisito De cebolla Y tomate Aquí le decimos Ogao Atún A mi hijo Le gusta esa mezcla Y listo No es más Un poquito De ensalada Tengo Naranja agria Juguito Con naranja agria Algunos de ustedes Me preguntaban Que cómo lo hacía Bueno En algún en vivo Se los hago Pero es simplemente Exprimir las naranjas Y agregarles La panela No es más Panela en polvo Revolver Y ya está lista Y agua Pues lógicamente La ensalada Muy simple Zanahoria Pepino Porque ya tomate Tienen los Los espaguetes Entonces como que no No es más Para guardar el pepino Después de que lo corto Lo envuelvo en papel de aluminio Después en papel absorbente Y luego en una bolsita Y listo Les queda fresco En la nevera Por muchos días Y aprovecho siempre Para ver los videos De mis amiguitas Ahí estoy viendo A Olguita Olga Cardona Ella es seguidora Del canal Y yo del de ella Pues lógicamente Y ustedes muchas La ven Para que pasen Y la vean Creo que este es El último video Que saco Los espaguetis Los pongo a hervir Con agua Y un poquito de sal El aceite Se lo agrego En este instante Eso hace Que no se me apelmacen Que no me queden Como chicludos Como bueno No se Ustedes me entienden Incluso me quedo De estos espaguetis Me quedo algo Para por la noche Para él Lo guardé En un recipiente En la nevera Y cuando lo saqué Estaban sueltecitos No se Me hace hervir Algún día vi El tip por ahí Y entonces No le agrego El aceite Al agua Cuando lo hierbo Sino Inmediatamente Lo saco Pero así De una Como vieron Era lo que no nos falte Para los espaguetis Porque nos parece Que le da un sabor Muy rico Huele rico Y listo Ya es simplemente Emplatar Y servir ¡Gracias! Habíamos dejado la poceta con el blanqueador y el ajás, miren, ya secó y lo que nos queda son restos de ajás, ya es restregarse de necesidad, la que tenga la poceta manchada es el momento de quitar lo que haya por ahí y enjuagar, pero ustedes si dejan este producto por la noche, por la mañana se levantan y encuentran su lavadero blanquito, listo, unas imágenes de cómo nos quedó el salón comedor y ya esto es todo por hoy, espero les haya gustado, me regalen un like, se suscriban, miren el otro contenido del canal y no olviden que esto es Gloria en tu hogar, un beso, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!